bancada porque él es el vocero y sigue siendo el vocero y no ha querido dejar de serlo para tomarse el tiempo de dar explicaciones y están habiendo consecuencias de esta crisis. Ya hemos visto, por ejemplo, la renuncia de la congresista Kira Alcarrás, que estaba bajo sospecha de haber intercambiado favores vía contratación de personas allegadas con el señor Darwin Espinosa. Por eso hemos llamado al congresista Elvis Vergara, que es miembro también de la bancada de Acción Popular, para conocer su opinión. Congresista Vergara, muy buenas noches y bienvenido a RPP. Hola, Fernando. Buenas noches. Encantado de poder aprovechar este espacio tan importante para poder, como bien dices, Fernando, dar a conocer los pormenores de lo que la bancada viene realizando. Sí. ¿Cuáles son esos pormenores? ¿Qué es lo que han evaluado ustedes? ¿Qué es lo que han establecido respecto de su vocero? Sí. Tengo que comentarte, Fernando, que en realidad el día lunes de la semana pasada hemos tenido una reunión preliminar que no pudo llevarse a acuerdo, no pudo llegarse a conclusiones por cuanto no ha habido el cuero correspondiente. Sin embargo, yo el día martes le pedí al vocero por escrito, le pedí al vocero que deje la vocería temporalmente a cargo de los voceros alternos. Sí, recordamos que usted... Para que él con mayor libertad pueda responder a las imputaciones que se le venía haciendo. Ahora, ya después de conocer otro reportaje más que lamentamos mucho, que invade un poco el plano íntimo, familiar del congresista, pero que también hay otro afondo presuntamente irregular, ¿no? Le hemos pedido en conjunto, cuatro congresistas hemos firmado un pedido ahora para que de manera inmediata el día de mañana se pueda convocar a una reunión de bancada para evaluar este asunto y poder de una vez definir como bancada lo que vamos a poder adoptar como acuerdo para que podamos superar esta crisis que ya viene de largo, ¿no? ¿Y qué posibilidades ve usted? ¿Cuáles son las alternativas que tiene para, como dice, superar esta crisis? Lo primero que se tiene que hacer, Fernando, más allá de la presunción de inocencia que pueda tener respecto a las imputaciones del congresista Espinosa, es que él tendría que desprenderse del cargo de la vocería para que haya más independencia de la bancada al momento de tomar decisiones y si se tiene que abrir un proceso disciplinario, pues se tendrá que hacer, ¿no? Pero respetando el debido procedimiento que se tiene que respetar, ¿no? Obviamente. ¿Y qué sucedería si el señor Daru en Espinosa, como es el caso hasta ahora? ¿Por qué no hubiera podido tomar de propia iniciativa esa decisión de apartarse de la vocería, por lo menos mientras esté sometido a investigación? Si él decidiera, no, todo es falso, todo es una conspiración contra mí, es el mundo de los malos que me escogeó a mí de víctima inocente. Si él tuviera esa actitud, ¿cómo reaccionarían ustedes? Bueno, en la bancada somos ocho congresistas y los ocho congresistas tomamos decisiones por mayoría. Si la mayoría tenemos la posición clara de que uno de los voceros alternos debería, pues, asumir de manera inmediata las funciones, obviamente se tendrá que respetar ese acuerdo. Sin embargo, Fernando, yo no puedo hablar en nombre de mis colegas y más aún cuando al día de hoy varios de ellos no se han pronunciado, ¿no? De acuerdo. ¿Cuándo es que se van a reunir para tomar una decisión sobre este asunto? El día de hoy hemos presentado un documento, bueno, esta vez de manera colegiada, que lo suscribieron, pues, el congresista Aragón, la congresista Marleni y el congresista Doroteo y mi persona, pidiendo que esta reunión sea de manera inmediata, pese a que estamos en semana de representación y que cada uno está en esta región, pero tenemos que hacer el esfuerzo necesario que corresponde para poder reunirnos, ¿no? De acuerdo. Son cuatro, entonces, lo cual hace mayoría, ¿no? Son ocho, me parece, cuatro ya el número requerido para ver el caso del señor Darwin Espinosa. Muchas gracias, señor Elvis Vergara, recuerdo que usted es miembro de la bancada de Acción Popular y quiere resolver la crisis, dice usted, planteada por las acusaciones que han apreciado contra su colega Darwin Espinosa, vocero de la bancada de Acción Popular. Muchas gracias por su presencia en RPP y que tenga buena oportunidad.